¡Ey! ¡Oh! ¡Arriba chuta! ¡La victoria es tuya! ¡Inazuma campeón! ¡Ey! ¡Inazuma y leve! Aunque nos cueste levantarnos, llenos de barruna de paz, ¡avanza! Siempre mirando hacia adelante, preparados para entrenar, sé un contendiente amistoso, juega y no temas el fracaso, ¡entrenar! Convirtamos en goles tus ganas de triunfar, los sueños nacen con esfuerzo y dedicación, jugando en equipo llegará nuestra ocasión. ¡Inazuma! ¡Los astros del balón directos a la final! ¡Tendrá nuestro equipo el liderador! ¡Gol a gol! ¡Ey! ¡Arriba chuta! ¡La victoria es tuya! ¡Rugge el estado! ¡Recordando a Inazuma! ¡Arriba chuta! ¡La victoria es tuya! ¡Los goles se suceden! ¡Reinos sigue y suma! ¡Arriba chuta! ¡La victoria es tuya! ¡Inazuma y leve des! ¡Inazuma! ¡Vamos Reino! ¡Te hará un campeón! Ya sabemos con quién jugaremos mañana. Nuestro rival será el Instituto Suriquén. El primer equipo que apareció en la presentación. Chicos, hoy tenéis que descansar bien. Quiero que mañana estéis en la mejor forma posible. ¡Sí! ¡Venzamos a la escuela ninja! Se dice que el entrenador del Instituto Suriquén, Sammy y Gajima, es descendiente de ninjas. ¿Ninjas? ¡Sí! Se rumorea que ha entrenado al equipo para que usen técnicas ninjas secretas. ¿Que les ha enseñado técnicas ninja? Pero no lo entiendo. ¿A qué clase de fútbol jugarán? De eso no estoy muy segura. Qué importa. Sea como sea el equipo, seguirán jugando al fútbol. Eso no cambia. Y nosotros debemos seguir luchando como hemos hecho siempre. Con tu pájaro de fuego decidiremos el partido en cuanto tengas una oportunidad. Sí. ¡Chicos! ¡Hora del entrenamiento! Pero si es un mensaje de Nelly. A todos los miembros del equipo. Perdonad que vuestra gerente no esté presente en el primer partido del torneo nacional. Pero confío en que la victoria será vuestra. Haced el favor de ganar. Pensad que os lo dice la presidenta del consejo escolar. Pues sinceramente no sé si nos da ánimos o nos da una orden. Bueno, la verdad es que es un mensaje muy propio de Nelly. ¡Bien! ¡Entonces tenemos que ganar seguro! ¡Ganaremos! ¡Vamos a ganar! Lo haré. ¡Nathan! ¿Qué pasa? Es sobre tu antiguo compañero del club de atletismo. O sea, Millie. ¿Te refieres a él? No es de los que se conforman con una respuesta. Por eso precisamente intentaré responderle con mi juego. ¿Ah? ¿Entonces? Sí. Y si estoy aquí hoy es para jugar al fútbol. ¿Ah, sí? ¿Ya has tomado una decisión? Así es. Quizá yo mismo encuentre la respuesta por la que debo jugar al fútbol. Entonces encontraremos esa respuesta corriendo detrás del balón, ¿verdad? Sí. ¡Alto ahí! ¡Para! ¿Qué te pasa, Kevin? Es que me ha parecido gigantesco. ¡Si siempre he sido así de grande! Muy bien, Jack. Hoy estás haciendo una defensa impresionante. ¡Ah! ¿Lo dices de verdad? Ten el mismo espíritu en el partido. ¡Venga! ¡Ahora el siguiente! ¡Axel! ¿Quién eres? No pienso daros mi nombre. ¿Cómo? Axel Blaze, te desafío a ti. ¿Qué dices? Ha llegado a mis oídos el rumor de que eres un delantero fantástico. ¿Quién eres tú? Soy Sail Blussy, del Instituto Suriken. ¿No decía que no pensaba hablar? ¿El Instituto Suriken? ¿Es nuestro rival de hoy? Yo también me siento muy orgulloso de mi velocidad. ¿Y qué tal si vemos quién es el más rápido? Comparemos nuestra velocidad en una carrera con el balón. Así de fácil. Yo paso. Es muy aburrido. ¿Cómo te niegas? Nathan, pero me has dicho que no me enfrentase a él y... ¿Lo vas a hacer tú? ¿Se puede saber quién eres tú? No pienso darte mi nombre. ¿Cómo? ¿Te parece bien? Qué divertido. Te voy a vencer sin esfuerzo. Bien, ahora veremos quién es el más rápido de los dos equipos. Vamos, acaba con él, Nathan. Sí, tienes que vencerle. Ten mucho ánimo, Nathan. ¿Listos? Qué rapidez. Nunca había pensado que alguien hiciera algo así. Es capaz de igualar la salida de Nathan. Ya veo que no es solo de bojita. Pero el fútbol es algo más que ser rápido con los pies. ¿Qué pasa? ¿Pero qué pasa? Oye, deja de actuar por tu cuenta. ¿Vale, Zay? El fútbol no es un juego individual. Es un deporte que se juega en equipo. Vale, está bien. Recordaré tu nombre. Esto... Francis. Soy Nathan. Disculpadnos por haber interrumpido vuestro entrenamiento. Ah, ya... Bien, con permiso. ¿Y eso? Ay, 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 ay... ¡Mindas! El Instituto Suriquén. ¿Así que un equipo que puede igualar la rapidez de Nathan? Por fin ha llegado el famoso evento anual que estábamos esperando. El torneo nacional fútbol Frontier. El estadio Frontier estaba rotado para el partido inaugural que tendrá lugar ahora mismo. El Instituto Raymond contra el Instituto Suriquén. ¿Quedará este primer duelo grabado en la historia del torneo? ¡Y comienza el partido! ¡Steve! ¡Atención! El Suriquén ataca. ¡Lucy avanza hacia el campo del Raymond! ¡Sí! ¿Pero qué? ¿Has visto? Esta es la técnica ninja del Suriquén. ¡Espejismo! ¿Pero qué? Está pasando. ¡Ja! Aún queda. Solo es el comienzo. Pero bueno, se está riendo en la cara de Nathan. ¿Cómo se atreve? ¿Por qué poco? ¿Qué ha sido eso? ¿Se puede hacer? Son tan fuertes como ya esperaba. Bien, ahora el Raymond entra en el campo del Instituto Suriquén. ¡Páctica futbolística de Higayima! ¡Posición alas de grulla! Recibido. ¡Tormenta e impulso! ¡A la orden! ¡A la orden! ¡Esta es la rapidísima reacción del Suriquén! En un abrir y cerrar de ojos, Grim y Blaze comienza una incursión sorpresa. ¡Axel, tuya! ¡Ah! ¡Técnica ninja de arriba! ¡Pisotón de subo! ¿Qué? ¡Imposible! ¿Y Nathan tiene que enfrentarse a esta gente? Este es el resultado de aplicar las técnicas ninja de Higayima al fútbol. ¡Fútbol ninja, eh! Preveo que este será un partido muy interesante. No tengo la menor duda. Sí, este es un partido muy emocionante, digno del torneo nacional Fútbol Frontier. Hasta el momento el Instituto Suriquén es quien lleva la batuta en este partido gracias a un juego sorprendente. ¡Tornado! ¡Dragón! ¡Técnica ninja de Higayima! ¡Torbellino! ¡Torbellino! ¡Técnica ninja de Higayima! ¡Regate múltiple! ¡Hop! 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 Mirad las técnicas infalibles que he enseñado personalmente a mis jugadores. Intentad romperlas si os creéis capaces. ¡Pullside sale desde la línea de defensa del Raimor! ¿Realizará un ataque relámpago? ¡Técnica ninja de Higayima! ¡De la araña! ¡No! ¡Se ha quedado en medio campo! ¡El Raimor no ha perdido su oportunidad! ¡Y ahora mismo ambos equipos siguen sin marcar! ¡Maldición! ¡Hemos salido con todo pero no hemos conseguido nada! Tranquilo, ahora tenemos que conseguir marcar, sea como sea. ¡Atención, Switch se está desmarcando! ¡Nazan! ¡Técnica ninja de Higayima! ¡Ataque de la sombra! ¡Nazan, no! ¡Sí, ahora le toca atacar al Instituto Shurikech! ¡Técnica ninja de Higayima! ¡Vola de pando! ¿Cómo? ¡Despejan el fuego! ¡Gol! ¡El Instituto Shuriken marca el primer gol! Vaya, ha caído de mala manera. Solo espero que no se haya hecho daño. El Shuriken sigue atacando para aumentar la ventaja. Remate múltiple. La primera parte termina con el Instituto Shuriken por delante 1 a 0. Claro, ¿consigirá remontar el Raymond en la segunda parte? Todavía no está claro quién puede salir victorioso. Son mucho más duros de lo que parecían. Sí, no acabo de ver lo que deberíamos hacer. Estaba claro que un rival del torneo nacional no iba a ser nada fácil de ganar. Tiene que haber un modo de romper su juego. Y si no lo conseguimos a la primera, será a la segunda. Y si no, lo haremos a la tercera. Toma, para que recuperes fuerzas, Mark. Gracias. Mark. Enséñamela. ¡Qué horror! Celia, por favor, trae el botiquín, rápido. Voy. ¿Y piensas defender la portería en este estado? No te preocupes. También puedo lanzar la mano celestial con la izquierda. Mark. Bueno, ya está. Gracias. Debemos proteger a Mark con todas nuestras fuerzas. Entendido, no hay problema. No permitiremos que pongan ni el pie en el área de penalti. Por supuesto, no lo vamos a consentir. Mark ha defendido nuestra portería muchas veces. Esta vez nosotros debemos defenderle a él. No permitiremos que llegue un solo balón a la portería. No permitiremos que llegue un solo balón a la portería. Chicos. Con un simple balón, puedo transmitir lo que siento a todos los demás. Y yo también comprendo los sentimientos de los otros. Sus penas. Sus alegrías. Por eso me gusta tanto el fútbol. Sí, comienza la segunda parte y el Instituto Shuriken se lanza al ataque. No lo permitiré. No permitiré que marquéis un gol más. Qué espíritu tiene. Nunca había visto a Nathan con tantos ánimos. No está mal, no. ¡Táctica futbolística de Higajima! ¡Esquema luna creciente! El Instituto Shuriken avanza adoptando una forma parecida. ¡Un taladro! ¿Pero qué es eso? ¡Maldición Jack, deténle! ¿Qué? ¿Pero yo solo? ¡Ya es mío! ¡Te equivocas! ¡No te dejaré pasar! ¿Qué has dicho? ¡Bien defendido! ¡Es como si se hubiera levantado una muralla gigante! ¡Lo conseguí! ¡Genial! ¡Lo has hecho muy bien Jack! ¡Maldición otra vez! ¡Vais a ver de lo que soy capaz! ¡El balón aún está en juego! ¡Y vuelve Blue Sea! ¡Ahora verás! ¡Vola de pango! ¡Humanos, que les dios! ¡Increíble! ¡Gracias a la velocidad del viento que le ha hecho famoso Swift ha conseguido salvar un gol! ¡Maldita jugada! ¡Genial! ¡Eres realmente increíble, Nathan! ¡Y ahora Swift pasa el ataque sin tiempo para respirar! ¡Es aquí! ¡Aquí es donde debe correr Nathan! ¡Vamos! 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 ¡Sé que puedes hacerlo! ¿Cómo dices? ¿Crees que puedes atraparme con eso? ¿Cómo dices? ¡Por ahí! ¡Vamos! ¡Adelante Nathan! ¡Vamos Axel! ¡Sí! ¡Pájaro de fuego! ¡Gol! ¡Viva! ¡Blaise y Swift han conseguido realizar un chute imparable! ¡Y el Ray-Bone empate el partido! ¡Qué guay! ¡Maldición! ¡Y el final del partido se acerca! ¡Esto no puede acabar así! ¡No! ¡Enfréntate a mí! ¡Nunca conseguirás ganarme en velocidad! ¡Pero el fútbol es algo más que ser! ¡Rápido de pies! ¿Cómo? ¡Axel! ¡Tornado! ¡De fuego! ¡Acaba el partido! ¡El Raymond supera la primera ronda! ¡Y al mismo tiempo han conseguido defenderse de un gran ataque! ¡No cabe duda de que pasará la historia del torneo! ¡Me has ganado! ¡Hemos perdido! ¡Buen partido! ¡Será interesante enfrentarnos a ellos en la final! ¡Qué partido más increíble! ¡Sobre todo cuando has conseguido salvar el tiro de Sale con tanta claridad! ¡Has salido disparado como si fueras un huracán! ¡Oye, Millie! ¡He descubierto que me gusta mucho el fútbol! ¡Sí! ¡Se veía en cómo corrías con el balón! ¡Como si dijeras que era allí precisamente donde debías correr! Me agrada correr en la pista de atletismo Pero en el fútbol hay un mundo que uno solo no puede ver Y yo siento el Eleven Y los Eleven también sienten lo que siento yo Y por eso me gustaría mucho seguir buscando esto ¡Claro! Tienes un aspecto fantástico en el campo, Nazan Y en Soul, venir a animarte siempre ¡Muchas gracias, Millie! Y a ver si podemos correr juntos algún día Hola Oye, Nelly ¿Qué tal está tu padre? No hay de qué preocuparse ¡Qué bien, ¿verdad? Sí ¿Y eso? Ah, esto El partido de hoy que fue un poco duro Pero al final conseguimos ganar Primera ronda superada ¡De verdad! ¡Es estupendo! Entonces ese ha sido el precio de la victoria, ¿no? No, no es para tanto Acaban de verla y me han dicho Que en un par de días podré moverla perfectamente Me alegro mucho Porque eres el único portero de nuestro equipo Pero si ganamos Será como dice el refrán A caballo regalado No le mires el diente ¿Qué caballo? ¿Me has llamado caballo? Oye, eso no es lo que quería decir Pero lo has dicho No es verdad Me has llamado caballo ¡Era solo un ejemplo! Lo ves, me estabas llamando caballo No te enteras de nada No sé si se llevan bien o mal Caballo de carreras Creo que caballo es demasiado para ti Porque no llegas ni a eso ¿Eh? ¿Que no llego a caballo? ¿Y entonces qué soy? ¿Un burro? No te lo pienso explicar ¡Burro! Después de nuestro partido Llega el de la roya a la cadena Un partido con un resultado increíble Y ahora tenemos a Sar Los problemas no han hecho más que empezar ¿Qué quieres decir con que tenemos que superar nuestros límites? En el siguiente episodio de Inazuma Eleven La decisión de Jude ¡Es el fútbol al rojo vivo! ¡Es el fútbol!